Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras que desean Miradas que revelan lo que quiero es vivir de libertad No es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no Y no hace parte que lo postifique cuando digo no es no No tengo que negarlo, ni sin ti regoza al decirlo no No es no, no importa si lo digo sonriendo o llorando No es no, y cualquier idioma se comprende y queda claro No es no, con una sola besa casi no hace falta repetirlo, no